muy buenas y bienvenidos bienvenidas a sadden island bueno vamos a seguir este capítulo 11 si no me equivoco ya perdí la cuenta de cuántos capítulos van creo que es el 11 pero bueno nos habíamos quedado en hacer la misión principal del camino de la salvación que es hablar con joseph crees que está en la puerta ahora mismo pero tenemos aquí esta que es cuando llegamos a la selva cuando llegamos a la selva pero esta de aquí que consigue la herramienta del taller de antonio podríamos hacerla antes de hacer la principal vamos a priorizar a la principal ir a la construcción y puedo mostrarles lo que y cómo pero necesitas ayudarme y no me muevo tan rápido como lo que me parezca necesito que me proteger de esos demonios ¿sabes? sí gracias entonces vamos les 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 me 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 sal Ok, intentaremos pasar a través de ese edificio. Creo que es lo mejor si vamos hacia adelante. Señor Dios, ellos están todos lados. ¡Sendlos a hellos! ¡Gracias! 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 Y todavía con la top, que no vean. Es lo que tenemos aquí. ¡Ciérdate! ¡Están viniendo! ¡Ciérdate! ¡Dé, qué maldado! ¡Hora de policía salvaje! Esto es para venderlo. Pero esta de aquí, la porra del nivel 27. ¿Qué nivel soy? ¡25! Pues no me quedará. Dame la de otro. Un poco cruel. Vamos a venderle esto. Con un par de otros. Con un par de otros. ¡Suscríbete al complètement! ¡No se va a hacer! ¡No, no! ¡Vad a ver! Maza desactivadora, bola de policía salvaje, es que esta tiene pinta de que va a estar muy bien. De hecho, Lucero del Alba, me voy a poner aquí por ponerla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, Lucero del Alba es una mierda. La porra esta... Vamos a ver la porra. Vamos a ver la porra. Vamos a ver la porra. Aquí estuve yo dándome una vuelta por aquí a ver lo que había. Vamos a ver la porra. Perdona, pero es que ya sabéis, acabo de pasando un resfriado y estoy un poquito tocado, eh. La forma de que hay es desfriado. Tenemos que sacar de esa agua. Tenemos que cerrar las vallas y levantar las vallas de desfriado para bajar el nivel. ¿Vas ayudarme, amigos? A ver si esta es desfriado. Vamos a ver si esta es desfriado. Vamos a trabajar, entonces. Tienes que abrir las vallas para que pueda desfriar las vallas. Si no, el nivel de desfriado no se va a bajar. Vale. Me damos otra. ¡Ah! Abrela con puerto, dice ¿Puedo? ¿Quedo? Ojo, cuando han dejado la llave inglesa ahí encima, es posible que esa llave inglesa sea bastante buena, ¿eh? Si no, ¿para qué van a dejar la llave inglesa? A ver... La llave inglesa débil, pues no, pues sí, es una mierda Es alguno que estuvo trabajando aquí, se la dejó olvidar Hay una mesa de trabajo Pero no puedo entrar todavía Sí Vale Vamos a tener un plano Pistola de electrochoque Ole Vale Vamos a reparar Pachete largo Pachete largo Maza Pachete militar Pachete Maza Pachete 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 Pues sí, pachete ¿Pachete Pachete Pachete No, no, no. Lo vamos a dejar así, tío. Vamos a seguir con nuestra maza. Lo vamos a dejar así. 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 Lo levanto a mí. Lo vamos a dejar así. 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 Lo voy 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 a dejar así. Va Me tiene una puerta No tiene casi nada Nada más que se me... Vale Pero bueno, pero ahora hemos subido aquí arriba Hemos visto lo que hay Vale How did that feel? No es claro, reventa en la cabeza Me encanta Me encanta reventar las cabezas, tío Te lo juro Vale Vale Vamos, reventa, reventa Reventa leo, reventa Reventa leo, reventa Leo, reventa No No ¡Vale! Pues... Dan mal Vale... Por aquí... No se puede ir... ¡Vale! Me reviente de la cabeza hasta que lo reviente contra el suelo... ¡Vale! 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 vale no más tiene agua no hay comida pero no ahora vamos a ver por aquí creo que es por donde he venido a un laberinto esto un poquito un poquito de laberinto si que un poquito por aquí no hay nada vale 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 por aquí que hay arteo no hay nada vale para mí la buena colega un poco de nada vamos a seguir bajando por aquí ya creo que se va a empezar a complicar un poco el asunto no tengo bala mal asunto no 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 vale 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 por aquí hay algo que merezca la pena aquí hay una puerta tubería como mi taller perfecto identificación personal aquí no se puede hacer más nada salvo salvo a reparar la arma vale vamos a reparar la arma el machete largo y la base de impacto además me dais un poquito igual vale abandonado hay otra puerta eh la verdad pues no se si la puede haber ahorrado no porque no hay nada vale tengo cargado a tope la furia no 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 vale lienta la cabeza ahí vale lienta la cabeza ahí no 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 un revienta un gol de revento claro vale vamos a llegarle vale vamos a llevarlo ahhh 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 tengo el machete ahhh ahhh ¡aahhh! ahhhh ahhhh ahhh ahhhh Bueno... Tranquilo, colega Un palo Aquí hay otro taller Vale No hay nada aparentemente Vale Un poquito de salud Pero aquí se hay otra puerta Y aquí hay... Un puño americano Primero 26, yo creo que ya Vamos un pelín retrasados Con el nivel, creo Por lo que me están dando, eh Dios, lucido del arma de Evil Eh, vamos a ver Lucido del arma del débil 269, 261, 649 No me interesa No me interesa Aquí es cuando yo, ahora Si pues he tenido balas Y te hacen un combo que flipas Y te hacen un combo que flipas No tengo nada Pero ahora vienen los problemas No hay no Claro que así No hay que ir No North Texas ¡Suscríbete al canal! No es una papa Pero hace bastante daño Los cabrones son muy nerviosos Bueno, te cosen Vale Nada, aquí no hay nada Vale Es por ahí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale Vale Ya parece que hemos llegado Vamos, eh Ah, pues sí hemos llegado Perfecto, tío Aquí tenemos el banco Vamos a reparar It's good to see some new faces If you made it Maybe there's more survivors out there, eh Everything all right You look like you've been to the bloody ringer ¿Has escuchado ahí? Si llegan aquí, ya está terminado. El mayor mejor saber lo que está haciendo. Si se escrae esto y yo no voy a darme un dime para él. ¡Fuckin' freaks! ¡Any tipo de ruido de ruido atrae a ellos! Voy a ir revisando un poco todo porque... No me gusta dejarme nada, tío. Bueno, parece que hemos llegado a ver el mapa. Vale. Vengala. Si creo que era alcalde. Espérate, no la voy a dar todavía. ¿Qué? 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 ¿iev splizeno, tío? Hey, possa me pregunto ¿Qué人amos? Ya está, ¿verdad? Verdad? lo hacemos un cigarro pero ha empezado a tragar el rollo así que la cabeza contra la pared acork, ya acaban todo mochillo extraordinario ¡Ballu! ¡No, eso es todo nuestro comida! ¿Qué hay que decir a estos espacios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada de eh Hay su una de los homics Hay su una de los homics Ocio que te voy a comer la cara ¡Los! 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 ¿Es algo bueno aquí? ¿Qué es lo que me da la misión? ¿Qué es lo que me da la misión principal o secundaria? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? ¿Qué es lo que me da la misión principal? Si, pues para que no se vea ahí el cigarro Ya estamos aquí Vale, pues Vamos por abajo, por las cantarillas Lo malo que ya os digo No tengo ninguna bala, eh Si me salen Los demonios estos Habrá que matar a algunos con cuchillo Hasta que podamos Conseguir balas, no me queda otra No me queda otra Hoy va a ser día de misiones principales Fijita el supermercado Llega hasta el supermercado Vale, vamos a ver No me gusta como caza la perra A mi no me gusta como caza la perra, tío ¡Suscríbete al supermercado! ¡Suscríbete al supermercado! ¡No me gusta la perra, tío! ¡No me gusta la perra, tío! Si hay una cadera para arriba es porque hay algo Si hay algo puede hacer que sea bueno Vamos a ver lo que hay por aquí Vale Si mato a un par de ellos más voy a subir de nivel I'll end you right here Vale No me gusta ese sonido No me gusta ese sonido Yo no puedo hacer nada Tengo que ir para adelante si o si Y ahí ya tengo los monos esos que corren como demonios Esperamos Vale 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 ahí tengo botiquín por si me hace falta Y esto es por ahí ¿Puedo hacer eso de nuevo? Vale ¿Vamos a poder subir ahí? Aquí hay nada, pero aquí hay una puerta Tampoco, mira Ya está Miento de la cabeza, eso Miento de la cabeza, hombre Vale, pues... Llega al supermercado de las cantarillas Ya hemos llegado, supuestamente Vamos a ver lo que nos encontramos aquí dentro porque... Cuidado, digo Estoy jodido, ¿eh? Sin munición, ¿eh? Vigite el supermercado Sal del sótano Para las cantarillas Y no quieren pasar cualquier cosa útil Vale, voy a ir por aquí Martillo pesado Eh, pues... Eh, pues... Si me viene un tema de ese martillo pesado, ¿eh? A ver si viene Vale... Vale... Vamos a activar ahora Cuando subamos de nivel lo vamos a poner... A producir el daño Lo recibí de cuerpo a cuerpo porque... La verdad es que aquí empupa, ¿eh? Por aquí había... Por aquí había... ¿No? ¿No? ¿Hay algo que quieras por aquí? Pues nada... Vamos a pararte, colega Vamos a pararte, colega Ahora, ¿qué? Un saludo Me Vieja pregunta la cabeza, hombre ¡Gaaaaaah! ¡Gaaaaah! 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 ¡Ay! ¡Se revienta de la cabeza, hombre! Tornillo Cuchillo militar peligroso Cuchillo ¿Qué haces aquí? ¡Ay! 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 más clavos cuchillo militar peligroso ojito eh martillo podría ser ¿no? pues mejoramos podemos mejorar martillo hace 424 ¿cuánto hace este? 377 424 vamos a probarlo chau 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 no es que vaya muy mal el martillo pero no sé me gusta más me gusta más mi machete ¿dónde está el machete? está aquí arriba ¿no? este es por el paro de combustión si el paro de combustión no va a ir a es que los típicos que siempre meten cuchillo doble de batalla vendeble nada caca de la vaca caca de ahí colega vale vale suba del gérdiz vale ahora viene el dilema ahora viene el dilema y no es pequeño vale daño cuerpo a cuerpo recibirme los daños vale ya tengo munición aunque sea poca pero tengo algo vale ¿Vale? Haga fuerte Pacía Pero Mucha gente No está bien en aquí Esto es 40 pavos Infilación personal Esto ya estaría limpio Tenemos que meterlos por aquí ¿No? ¿Eh? ¿Quién te dejó? 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 No me lo he anat que se ha caído vale esto es muy sencillo a todo porque el supermercado es muy grande y puede ser que tenga cosas muy interesantes con día como por ejemplo como por ejemplo la escopeta esta a ver, a ver si tiramos algo que no merezca la pena vamos a tirar esto a lo mejor la escopeta la vamos a poner, la vamos a equipar la escopeta la vamos a equipar vale 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 que guapo, me gusta la luta me gusta la luta me gusta la luta tal vez hay algo aquí hubo algo dentro hay que caer la mala ¡Viva! 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 Ya sabéis, me gusta limpiarlo todo. Intentar limpiarlo lo máximo posible. Porque luego... Porque me falta cosa... Que... Que luego te arrepientes. De nada me la cogió en su día. Luego te arrepientes de nada me la cogió en su día. ¡Viva! 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 No se puede entrar... Por aquello que está dando huerta. Por ahí haciendo uno... Haciendo el mono... vale mira 2400 pavos en el nave preparado por aqui pues no lo encuentras tío yo creo que ya he estado aquí ya he estado aquí ya he estado porque vamos a seguir por aqui 1300 1300 si voy a por vosotros si no me voy a quedar aqui no 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 vale no 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 me esta gustado esta misión del del supermercado eh porque me estoy chetando bastante pero chetando chetando de todo eh no 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 vale no 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 vale vale garrote salvaje ojito eh esto ya se merece la pena colega porque garrote salvaje chaval no tengo nivel para usarlo pero bueno un pequeño de la escopeta mira ni tan mal vale la escopeta tío aquí ya no hay más nada es es y 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 la escopeta parece que un poco caca eh a grande no le ha hecho nada la escopeta a las pequeñas no lo se lo que dará pero a la grande y vamos le ha dado risa y y y y y y y y que guapa ya me son largas que hay supervivientes escondidos supervivientes escondidos muy bien aguanta aguanta un pequeño no no ¡Más de ellos! ¡Más de ellos! ¡No me la he caído! Hay unos cuantos, ¿eh? ¡You're fucking dead! ¡You over asshole! ¡No! ¡Don't let them live! ¡No! ¡No hay problemas, eh! ¡No hay problemas, eh! ¡No hay problemas! ¡No hay problemas! Fusil automático, chaval Fusil automático, chaval Ojito, espérate, vamos a ponerlo Inferior Fusil automático, chaval ¿Cómo se mueve, tío? A mi historia también se mueve Que falla más con la cometas ferias, pero... Time for you, go Time to die Basta! Va a dar previsiones para el transporte No parece que estaría, tío Hostia, pues el rifle ese no vea, eh Hostia, mía, eso Está roto, habrá que repararlo Esto es otro choque Guay Mejorar Fusil Veta Que guapo, tío Vol Dime que estaban los dos metidos Eso La última. ¿Qué misión más larga es esta del supermercado? Bueno, vamos a llegar al ayuntamiento y ahí dejamos este vídeo. Hemos hecho misiones principales bastante guapas. A mí parecer. Creo que están bastante bien. Pero ahora nos toca irnos para abajo. Echando humo. No, no, no. 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 Aquí lo he visto lo rápido que pueda. Ya parece que hemos llegado. No, no. Ojito. Aquí se ha metido zambi ya, tío. Aquí hay zambi, eh. Aquí hay zambi, tío. Aquí se ha metido zambi. Se ha metido zambi de ayuntamiento y se han comido al alcalde. Me han comido. Con patata. No sé por qué me sale abajo ya en el minimapa un morado que es un jefazo. Cuidado. Cuidado. No me habéis querido ayudar. Habéis muerto todo entre derribe y sufrimiento. Claro, no me habéis querido ayudar, cabrones. Ahora os cobráis una mierda. Hablando mal y claro. Sí, aquí hay zambi. La he visto de refilón nada más, tío. Hombre, pues es lo que te dais, colega. He tenido un remoledazo de abajo. No ha venido este, tío. No ha venido este. No ha venido este. No ha venido este. Tienes que venido este. No hay nada más que te del abajo para platar. No hay nada mas. Ah, no hay nada de ella, va a cobrar, pero está. ¿Como pensaba esto, tío? ¡Suscríbete! 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 Creo que este niño es más grande, tío. No, soy el último que te he salido, tiene que ser por aquí. No sé ni... No sé ni... Me escabía ahí arriba, esperándome el cabrón. Bien, cortamos a todos. No sé ni... No sé si acaso se levantaban, tío. Ya está. El colega está ahí. No sé ni nada. El colega está aquí. Tengo como ronja, tío. No sé. No sé. No sé. No sé si acaso. Uno... Un. Las Carnes. Tengo el maestro de las Carnes. Necesito esto. Mon Polista Mágica. Ojito, ¿eh? Papayito, ¿dónde estás? Qué cabrón Vale, pues Es la de esta misión, tío Con cojones La de esta misión, tío Yo iba a bajar por abajo y enfrentarme a todos los que había La de esta misión, tío La de esta misión, tío La de esta misión La de esta misión, tío 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 La última forma de llegar a salir del ayuntamiento Vale Básicamente que me vaya del ayuntamiento Pero me va a bajar por aquí, tío La de esta misión, tío La de esta misión, tío La de esta misión, tío Bien personal, muy bien Pachete Vale Teresa Amargo Teresa Amargo Encuentra el camino hacia el suburbio Oh, estoy muerto Estoy muerto Oh, me voy a matar, tío Me van a matar, colega Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí, tío Porque... Aprenda, va, aprenda, va, aprenda ¿Qué te queda, julega? ¡No! I'm down there! ¡Me mataron! ¡Tengo la gala de irme, Dios! ¡Me mataron! ¡Tengo la gala de irme, Dios! ¡Tengo la gala de irme, Dios! ¡Tengo la gala de irme, Dios! ¡Tengo la gala de irme! ¡Tengo la gala de irme, Dios! ¡Gracias! Por fin hemos llegado Por fin hemos llegado ¡Vamos! Pesadilla, tío Vuelvo a la iglesia, dice ahora Bueno, estamos aquí al lado Tampoco es tanto ¡Venga, va! ¡Madre mía! ¡Del amor mozo, tío! ¡Qué misión más larga! Pero nada guapa, no sé Una cosa muy rara Sensación rara Sensación rara, tío ¿A qué ha pasado algo, tío? Bueno, no pasa nada Un momentillo Si lo que yo tengo mucho mejor a Ossoth Vale Capítulo 8 Ninguna buena obra, bien Bien Vamos a reparar El machete La portadora Ya está Yo creo que lo vamos a dejar aquí, chavales Quizás hay algo en aquí Ya tenemos viaje rápido No Ya tenemos viaje rápido Pues, chavales Aquí lo vamos a dejar Esto es todo Dale un buen like Si te gusta Da en Island Y nos vemos En el siguiente directo Chau, chau Chau